¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? La semana pasada la comunidad cristiana fue enterada de la muerte del destacado cantante cristiano Jaime Murrell, que aunque partió con el Señor, humanamente el cese de su presencia física en parte es una triste noticia debido a que fue un cristiano ejemplar, que además dejó un legado en muchas congregaciones cristianas a través de sus hermosas canciones. Jaime Murrell murió de coronavirus, así lo afirman diferentes medios que se hicieron eco de la noticia de su partida con el Señor. Su muerte a causa del coronavirus es una forma triste de recordar que el virus es real y que esto no es ningún invento, ni mucho menos ha desaparecido como falsamente han dicho algunos reconocidos predicadores. De hecho, el mismo Jaime en un video advirtió sobre esas mentiras. Es hora de a veces desconectarte, ¿verdad? De todos estos profetas, porque son falsos profetas. Hay muchos de ellos que inclusive declararon que el virus estaba muerto, que se fue y yo no sé para dónde, ¿ves? Y nada, el virus está aquí todavía. Esta advertencia de Jaime Murrell es muy importante para cristianos que han creído a predicadores mentirosos. Pero aunque este virus es real y es mortal, Jaime Murrell en su video también exhortó a tener paz en Dios de que sea que vivamos o muramos, estamos con el Señor. El virus es una realidad, pero no hay temor, ¿ves? No hay temor, porque Dios está en control de todas las cosas. Porque si vivo es para mi Dios y si muero también es para Él. En estos momentos donde miles de cristianos han caído en la ignorancia de negar el coronavirus, otros predicadores reconocidos han afirmado que las mascarillas no sirven para nada y otros han creído que todo esto es una mentira. En varios de sus videos, Jaime Murrell hizo un llamado a los cristianos a tener prudencia con el coronavirus y al mismo tiempo tener paz en Dios. Damos gracias a Dios por la trayectoria de su siervo Jaime Murrell. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los cristianos y predicadores que todavía siguen creyendo teorías conspirativas sobre el coronavirus a que tengan prudencia, ya que aún nuestros hermanos en Cristo han muerto a causa del virus.